Hola a todo el mundo gente que esta viendo este video estamos aquí en un nuevo video de un nuevo juego Nova Lazing Es un juego de disparos Contra alienígenas En el que pues Este señor Tenia Bueno que esta la historia Aproximando 12 fragmentos de Koro Bueno Aproximando 12 fragmentos de Koro Ryo Y mirando a los próximos mesaronado ¿Cuáles son sus orígenes? Lidera de nuestros invitados de Aces y Núñez Que investiguen esa nave Es famoso por completar los trabajos Sin importar el peligro Si es verdad que la disimulina el pueblo de Caín Resulta esta situación Protege todo lo que puedas Entendido general Estamos en la base final Aproximando nuestra misión de código de acceso Busco en huertas de la colonia privada Espero que esta misión sea sencilla Como dice el señor Si claro Seguro va a ser sencilla Nos va a meter en un lugar lleno de aliens Vamos a morir catastróficamente No se pues Que mas nos van a hacer esos aliens Yo que se Nos van a disparar Nos van a matar Van a matar a toda nuestra tripulación Que es el objetivo de la misión Mirar que le paso a la tripulación Si que obviamente va a estar algo mal El general como le sobre Pues el no es capaz No es tan hombre como para ir el solito A enfrentarse a esos bichos Y nos manda a nosotros Un soldado O sea ya Esa es la historia Saludos capital Mi nombre es Jena Soy una inteligencia artificial integral Debes saber Igual que le paso a la tripulación Ve con cuidado Pocas palabras Continuar Vamos a hacer el tutorial Para adaptarnos Para adaptarnos a los controles Ahí hay uno muerto Supongo que no es algo bueno No amigo Amigo Acaban de matar a alguien Enfrente a nuestros ojos Bueno acá se recarga ¿Esto cuál arma se recarga? Bueno sí Todo como lo esperaba Tiene la sensibilidad un poco alta Pero bueno Tiene disparo automático Tengo que arreglarlo en el próximo video Pero bueno Esto ya será en la próxima Abre esta compuerta Volteo por acá Taz, taz, taz Ahí está Detecto una señal extraña Por movimiento del otro nivel Vamos O sea hay más enemigos En el otro nivel En pocas palabras Simplemente Ok Esto no me lo esperaba Si no está acá Pierdo vida La vida es la parte de arriba Pero en los ascensores La gano Compañero Aquí venga Yo lo utilizo Tengo un arma Taz Taz ¿Dónde está mi compa? Ah Mi compañero está disparando Como un campeón Juego Acá hay otro Acá hay otro compa Ahí está No mentira Es que salen más Que salen tantos Como podemos ver Los enemigos Ahí tienen un número Derecho al nombre Mientras más alto sea ese número Más nivel tienen Eso es lo que he podido ver En vídeos Tutoriales Así que sigamos por acá Las balas como siempre Puerta que se abre Si cierre mi cara Que puerta más troll Sigamos Sigamos Ok Listo Acá hay uno Ok bueno Ya está más muerto Ok muerto Vamos para acá Acá estás Acá estás ¿Qué es esto? Qué bestia Aparta La cabeza La cabeza Bueno No duró mucho Ok Bueno aquí es efectivo Vamos a hackear esto Y hackear Se puede llamar Bueno Pasamos la primera misión En el tutorial Abrimos este cofre A ver A ver Esto que es una armadura Esto que es un arma Que acabo de desbloquear Esto Esto que es Escopeta Que también me acabo de desbloquear Y esto que es No sé qué es Ojo de águila Es un sniper Que también acabo de desbloquear Así que vamos a continuar Vamos a equiparnos Ciertas armas Para pues Matar más fácil A los enemigos Específicamente El ojo de águila Es un muy buen sniper Simplemente hay que saberlo utilizar Pero bueno Y tratar de quitarle El disparo automático Toca para continuar Bueno Ya sé que los planetas Tenemos un escopeta Fabricar Ya que hay un escopeta Equipar No Quiero equiparme El ojo de águila Qué mala iris El ojo de águila Me lo dejas equipar Ash Bueno Serán la próxima partida Que equipe ese ojo de águila Y con ese francotirador Lo que matará A todos mis enemigos Hermoso No quedará ni uno vivo Puros Tiros a la cabeza Bueno Entonces Miremos Cómo nos va En la segunda misión Y miremos A ver Si podemos Salvar A la máxima cantidad De tripulación posible Así que Esperemos A que esto termine De cargar Calcenex O sea Los cenex Son unos enemigos Que Bueno Sin doble sentido Cenex Así se llama La especie Un equipo alienígena Sanguinarios Que ha conquistado Varias Capitán Fabrique un arma nueva Ah Ahí está Ah Una pistola Muy bien O sea Eso me va a servir De mucha ayuda Bueno Una escopeta Y otra cosa Pero bueno Aquí Solo los hombres triunfan Así que voy a ir a pistolas O limpio Pistola La pistola La más fuerte A ver Taz 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 Por favor Miren ese daño Miren como se matan los bichos Así como hombre Con pistola Y los otros Con metalleta Bueno Puerta cerrada Así que hay que ir Por esta Bueno Tiene sentido ¿No? Bueno Sigamos subiendo Sube Abrimos esto Un dron Muerto Otro dron Pistola Carga rápido Ok Vale Ojalá están afuera De ese rango Taz 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 Muy bien Ah lo que hay otros dos acá Venga Tiene bastante daño Escribe disparos Ahora dispara Rápido Rápido Cárgatelos Taz Taz Rápido Rápido Quitan bastante Vero que me cuentan los dron Pero bueno Por acá Munición de mi pistola Ya hacía falta Después de cargar esto Enemigos Enemigos Por Por Ninguna de esas Mete Ya te hacen Para Con mi pistola Taz Si ves Un disparo Mata Solo es que Primero tienes que Meterle 7 Para que Un disparo Pero bueno Algo Salgo Munición llena O sea Ya no me Me caen Más Balas Entonces Estoy cargando Arreglo esto Bueno Ya Este juego Se hackea Súper rápido Es Hackea Y hackea Capitán Desliza Taz No sé Qué Dice Pero bueno Ok Embosca Pistolita Pistolita Bueno Solo es trabajo Para un arma Sacaron a la Peso pesada Taz Escopetazo Escopetazo Es que No sirven Para nada Contra mi Escopeta O sea Para qué Se meten A estos Un compañero Muerto O sea No Ok Vengala Bueno Bueno Pero cuantos Disparos Dan Taz Escopetazo Sackeador Para Poso Tú también Ya está También No cambió Una metralleta Famosísima Y Taz Listo Otro más Muerto Y a la mejor Arma del juego Ya está La pistola Así Con esto Te cargas A cualquiera De un tirito No hay nadie Por acá Suspechosamente No hay nadie Bueno Si hay una caja De munición Munición Encontrada Ok No te volvemos Vamos rápido Vamos rápido Acá hay uno Muere Taz Taz Es que nadie Puede contra mi pistola Ah Solo puedes con puñito Porque mi pistola Te gana No Ay no 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 Bueno Es que ni contra mi pistola Puedo Ya está Ya no voy a tener La munición llena Por cierto Tengo que hackear esto Hackeado Bueno Parece que ya se acabó Si ya se acabó La misión Esta es la segunda misión Ya completada Continuar Abrimos otro Cofrecito Así Súper rápido Mirad que Hermano Son Premio Paquete Una nueva Una Ignición Un bastión Ha desbloqueado Otra metralleta Ojo de ázaro Tintrillo Tintrillo Y Sigue el tutorial Sigue el tutorial No 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 Hasta que no se acabe El tutorial Ok Listo 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 Ya te entendí Listo Voy a cambiar Esta ¿Qué te parece? Tintrillo Tintrillo Él lo sabe Así que Vamos rápido Esperemos a que esto Termine de cargar Para poner el celular A cargar Esto va rápidamente Termine de cargar Lo voy a lograr Simplemente rápido Se va a terminar Rápido Va a terminar De cargar Esto rápido Va a terminar De cargar Esto es muy rápido Ya Esto ya termino De cargar La rueda Del canto De esto Va a terminar De cargar Vamos rápido Ah Ya tengo una armadura ¿Qué coincidencia Que me van a hacer gastar Porque esto es parte Del tutorial No Porque si Es que siempre Me la hacen gastar Las armas más buenas Siempre a uno Se la hacen gastar Por parte del tutorial Pero ¿Por qué tengo esta arma? Quizá tampoco Que no Que esto no es Esto tampoco es Esto si es Esto es otra cosa Muy diferente Se cojo por acá Y Tati Taz Taz Ah Pues yo le quería Meter un puño Pero bueno Pues a ti si te lo meto Ah Es que justo cuando Le voy a meter el puño Se mueren Niños Taz Ahí está Muerto La verdad Que las puertas rojas No se pueden abrir Ah Vale Yo aquí todo extrañado Pues hay un pasillo acá Bueno Subimos esto Sigue largo ¿Qué es esto? 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 Ok Bueno pues Un bicho Que casi nos mata Munición llena Como siempre Mi pistola Siempre recargada Para cualquier tipo De amenaza Taz 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 Un poquito Uno más muerto Ok Ya También hay fuego Y no me había dado Ni cuenta Taz Taz Otro más muerto Ahora vamos a mirar Que hay acá ¿Por qué hablo tan pasito? No lo sé Rápido Hasta tiene push Y todo Rápido 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 Róncito No No se está malo Ya Listo El drone no es malo No no Pero estos si son malos Esquivó sus balas Como todo un champion Muy bien Esquivó balas de drones De estos tiempos Inmemorables Ok bueno Pero si Ando se compare Es como inteligente Desde siempre Ya O sea Es que hasta tengo Un video de free fire Y en lo que demuestro Pero bueno Cargamos Cargamos Muy bien Muy bien Ahora si que La táctica del puño letal Puño letal Pero sobrevive Después de un puño Ush Ush Que peligrosidad Mi tío Mero castaña Soy a mí Si casi me mata Él no muere Ni de un puño Ya está No pongo hasta De rodillas Ya me respetan Y todo Porque si no Yo le rompo la jeta Pero bueno Puyo Está Está Y ahora Lo más importante Último kill Puño Puño Ya está O sea Baja cuerpo A cuerpo Por favor Encima con la pistola Ni metralleta Ni nada Mejor dicho Es que ni ojo Puño A mí nadie me pega Ok No, no, no Otro de estos no Voy a meter un puño Push Ok Bueno Pues sus puños duelen más Por lo que puedo ver Ya deja la tontería Yoha Munición llena Carga rápido Si es que ya tiene una habilidad Para cargar esta pistola Es que no nos dejan esperar Bueno No, rápido, rápido Carga rápido Corre, corre Corre, Forrest Corre Corre Forrest Camina Forrest Qué voy a decir Bueno Se acabó esta misión A ver si por fin se acabó el tutorial Y me dejan poner El ojo de águila Otro cofrecito más así Así, la buena La buena que sí Ok, ya tengo muchos de estas balas Será mi nueva pistola Ok, esto, un trillón rojo Y un boom Es una escopeta, boom Cosí, boom Un bazookazo y ya queda fino Cualquier tipo de enemigo Ya le vas diciendo Bye bye con esa escopeta Bueno, esperamos a que esto termine Combate abierto Para quedarse expuesto al juego cruzado Bueno, pues Ahora sí Ahora sí Soy libre Soy muy libre Estoy a jugar esta última partida Sí, sí, sí Sí Que no Acá ¿Cómo crees que te voy a dejar por mí? Ojo de águila 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 Esta no es Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este se lo podía hacer Entonces, este es el ojo de águila Listo La arma Está lista Listo, aquí tenemos El ojo de águila Equipar Bueno, ya Y en términos de pistolas, la gama Lo siento amiga pistola Pero te voy a cambiar por Si bien yo viene aquí, esta Y así es como se fabrican Las pistolas de los elementos Listo, ahora me devuelvo Me devuelvo Bueno, voy a aceptar Bueno, esta, bueno, otra vez me volvió a entrar Pero bueno, eso es muy inteligente A veces Pero bueno, esperemos a que esto termine de cargar Para probar el nuevo ojo De águila Más La arma que no sé Como se llama, pero es de los alienígenas Tiene un lado positivo No sé Por lo menos sabemos que es de los alienígenas Porque con ella me disparan Los mullos de De su De su papá Hijos de su papá Porque nadie puede ser hijo de la soledad Entonces pues Pues esto no carga rápido Me hace decir muchas estupideces Pero bueno Por favor, solo miren ese entorno Todo destruido Eso parece una nave espacial de por allá Pero bueno, ahora sí Que no me metas Esto sí, miren Qué puntería Mira, 4x4 ahí Miren esto Aquí está la ventaja Ok, bueno pues Me salvé los enemigos Creo Aquí está Vamos a ser inteligentes Ahí está Ahí está Entramos Bueno pues No me salió Active tus bombas Ok, bueno Ay, no mames Esto me baja mucho la vida Llegué hasta aquí Esperemos a que cure Muy bien No manches Bueno Si ves de un tirito ahí Otro muerto ¿Y dónde está el otro? Ahí está Y ahí hay otro O sea arriba Ahí hay uno Y ahí hay otro Si es que Ya está El sniper Es lo mejor del mundo Ahí está Simplemente lo cargo Y listo Tenía que haberme lo equipado Hace mucho, mucho, mucho tiempo Bueno, bueno ¿Dónde hay otra puerta? Puertita Puerta Ahí hay otra Es la más cercana Puerta Puerta Llegué a la puerta Ok Ahora, curate la vida Devuélvete No, que no me tengo que devolver De verdad tengo que meterme a esta puerta Ok No hay nadie Que no hay nadie Un kill Tengo otro kill Tercer kill Esquivo bolas Cuarto kill ¿Qué estás? Es que Aquí no tengo un sniper Es muy malo Lo peor es que tuve mucha suerte Porque lo primero que te parece Es el ojo de azar A mí me terminó saliendo Ahí está Solo tiras en la cabeza Entonces a mí me terminó saliendo El ojo de águila Que es el siguiente sniper Al ojo de azar Así que Eso se llama suerte No puedo creer que haya tenido Tanta suerte en un cofre Pero bueno Lo siguiente es el sniper legendario Que sinceramente no sé No sé cómo se llama Así que pues Pongámosle Snarpito Grandecito Así se llama No, pero bueno Yo voy a la esteroides No Ok, bueno No, ese no me da Ese no me da Definitivamente Ese sí me da Corre rápido Corre Se ve corriendo Métete acá Ok, listo Ahora Recopérate Vamos Muy rápido Ok Vamos a utilizar Ok, estamos bajando No me dio ni cuenta Cero Mario que les iba a ir Ya los ayudo completos Ahí está Ahí está Ya, listo O sea, es que Ni fue necesario la torreta Defender Defender O sea, yo me voy ahí Me ponen que conguer a cualquier tipo Entonces que estos tipos Lo único que tienen que hacer Es defender Una simple base Para que Alienígenas No se metan acá Mátatelo, mátatelo, mátatelo Ok, bueno, bueno Pues Menos me ha tenido Mi famoso ojo de águila Ojos que no ven Corazón que no sienten Se esperó en la casa Fue muy pro Taz, taz Estoy muy bueno con este sniper Taz, listo Gracias por salvar a nuestro capitán Bueno, y ustedes se quen aquí Mientras yo voy Hago todo el trabajo sucio Simplemente he fundido este punto Muy bien por ustedes El único hombre Que hombre Que eres Cuanto que se le explota Esa máquina O sea, es que no entiendo Por qué O sea, es que Era algo obvio O sea No sabes hackear, amigo Te tengo que enseñar A hackear Ya ni me llega Es que ya ni me toca Bueno Pues aquí se acaba Parece que hay otra ruta Hacia la parcela Bueno Espero que les haya gustado Este video Y eso ha sido todo Hasta la próxima Chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video